Buenas tardes, miren ya prácticamente he terminado ya de bordados o me falta los tallitos y las ramitas ya un poquito, hemos estado un poquito ocupaditas también con las señoras y estamos en el cepro entonces termino y mañana debemos tener listo, le damos un planchado y tenemos el forro vamos a cortar también nuestra ligla, voy a utilizar esta ligla que mide 8 de largo y de ancho de 35 y debemos tener también su grisa, voy a utilizar esta grisa para hacer, para poner el, para el morgalito y desde esta telita que me ha quedado voy a hacer los, los dos, los dos, estas dos piecitas, ya estas dos, mañana lo voy a hacer sin falta porque ahorita ya son los, aquí también tengo, he tenido todo para hacer un poquito que nos hemos retrasado, pero mañana ya tengo todo el material que ustedes ven, para hacer esto es lo que ustedes deben tener para mañana, su sesgo, la grisa, para hacer los dos, estos ojalitos y el, la ligla y ya el forro y planchar esta parte del bordado eso es todo, como ven el modelo, la ligla, el sesgo para colocar por aquí y por aquí y por aquí y hacer estos dos lacitos para poder tener esta posición, para que nos pueda quedar de esta forma recuerden que es un morralito que va al espalda, listo eso debemos tener todo este material para mañana ya terminar listo, entonces ahí nos vamos a quedar por hoy día, mañana nos estamos viendo ya haciendo la bolsa completa, gracias hasta mañana gracias 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 gracias